Yo soñé con un mundo mejor Y ahora sueño con el otro mundo ¿Qué es lo que hicimos bien? Una bandera le crea falsas expectativas a la gente Le va a crear expectativas a la gente Si son falsas o no, el tiempo lo dirá Hay que reforzar el flanco izquierdo, muévase ¡Muestre mera escarapela! La verdad, usted parece no saber quién es Yo escribí a Volván Informando la necesidad de tener un incentivo Algo que nos identifique ¡No son 3.000, general! Nos van a masacrar La guerra es así, de que el mundo es mundo Y la guerra no puede cambiar Entonces cambiaremos el mundo Encantada, María Dolores Elguero Usted me dijo su nombre Ahora querría conocerla un poco mejor Pues estás loca Entremos juntos ¿Ahora crees que entremos juntos? Es que no engañamos a nadie Nomás hay que mirarnos a los ojos para ver qué es lo que pasa Estoy embarazada ¿Quién es el padre? Lo traicionaron, mi general Nos traicionaron, Díaz Lo traicionaron a usted ¿Qué hizo? Susílenlos De ahora en más es todo barranca abajo para vos ¡Se acabó la gloria! ¡Manuel! ¡Se está muriendo de hambre! ¡Y soldados se mueren de hambre! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!